Proyecto Lila, la igualdad que lleva a. Proyecto Lila, la igualdad lleva a. Lila, la igualdad lleva a. Lo que más me gusta del Proyecto Lila es la responsabilidad, el respeto y el trabajo en equipo. Que nosotros los debemos respetar como somos. Los niños también pueden jugar con las muñecas y las niñas pueden jugar con los caros. Lo que más me gusta del Proyecto Lila es trabajar en equipo y ayudar a los demás. Le ayudo a explicarles por qué ellos no saben y yo les explico. Las gafas Lila es un símbolo del Proyecto Lila, la igualdad lleva a. Se trata de unas gafas para ver el mundo de otra manera. Los niños también pueden usar las muñecas, las niñas también pueden usar los muñecos, los caros, lo que quieran. El Proyecto Lila, la igualdad lleva a, que nos permite trabajar en equipo, nos permite empoderar a nuestros niños y a nuestras niñas, teniendo en cuenta nuestras fortalezas emprendedoras y sobre todo rescatar la equidad de género. A medida que van avanzando, que vamos avanzando en el proyecto, las niñas también expresan sus ideas, lo hacen con respeto, lo hacen con cariño y los niños aprenden a respetar también ese espacio, aprenden a valorarlas en todos los campos, en todos los sentidos. Para que los niños y las niñas aprendan desde pequeños el valor de la mujer y del hombre, en sus hogares, en sus casas, en la institución, que podamos nosotros de verdad fortalecer la equidad de género. En realidad son proyectos muy enriquecedores que le permiten a uno no desligar y trabajar solamente el proyecto o dedicarse solamente a la parte académica, sino al contrario, uno puede fusionar y puede trabajar con ellos todos los valores que se deben trabajar en el Proyecto Lila. ¡Lila, la igualdad!